La alegría de los jóvenes del grupo Tutus Tus del Salvador se podrá vivir este domingo 30 de julio a partir de las 8 de la mañana durante la celebración del Día Dioses Sanos de la Juventud en el gimnasio Liceo Unesco en Pérez Celedón. Para esta actividad esperan a unos 700 muchachos de las diferentes parroquias de la diócesis de San Isidro de El General. Bueno, esta actividad se estará realizando en el Liceo Unesco, en el gimnasio 2, como le dicen, el día bajo. Es ahí donde estaremos realizando este Día Dioses Sanos. También tendremos Eucaristía, que será presidida por Monseñor Gabriel Enrique Montero, el Obispo de nuestra diócesis. También tendremos dinámicas, tendremos conciertos. Tenemos dos grupos, uno de ellos se llama Nahum, que es de Alajuela. Y también traemos un grupo desde El Salvador, que se llama Tutus Tus. Ellos nos estarán acompañando y así poder celebrar este día como se merece, con estas actividades que sean pensadas para los jóvenes. La intención es llevar el mensaje de Dios y compartir durante todo un día. Estamos invitando a los jóvenes para que asistan, para que vengan y así estar todo el día reunidos. Vamos a estar iniciando a las 8 de la mañana, si Dios quiere. Ya desde las 7 pueden estar llegando para poder irse acomodando y si Dios quiere estaremos terminando también a las 3 de la tarde, que es la hora en la cual están pensadas todas las actividades. El programa incluye. Tendremos lo que es la adoración eucarística, importante también, y ahí luego contaremos con los mismos jóvenes que van a animar, con dinámicas, va a estar bien llamativo. Estamos pensando en un espacio bien alegre, momentos donde el joven sienta que es parte de la iglesia y así también desde la alegría, como también desde el silencio, desde la oración, poder vivir estos momentos tan importantes. Durante julio se llevan a cabo una serie de actividades donde se involucra más a la participación de los jóvenes. En el mes, digamos, esto es de manera especial en Costa Rica, en nuestra iglesia costarricense, donde el mes de julio se dedica a la juventud. Ya desde hace algunos años estamos teniendo la modalidad que un año celebramos lo que es el Día Nacional, como el que tuvimos aquí en el 2015, donde llegaron 15 mil jóvenes. Después, el siguiente año ya se realizan actividades a nivel parroquial, el siguiente a nivel vicarial y este año tocó lo que es a nivel diocesano. Entonces, por eso es que estamos pensando en esta actividad que es la primera vez que se realiza en el mes de julio. Quizás el mes de julio pasaba como un mes más, por eso este mes quisimos darle más fuerza con un material que se da a nivel nacional. Entonces, lo estamos utilizando y para concluir este mes con este Día Diocesano de la Juventud. Cabe indicar que el costo de la entrada por persona es de 1.500 colones.